Hola, ¿cómo están? Con un gusto enorme de estar con ustedes, de sentirlas aquí, muy cerca de mi corazón. Y aunque no los conozco, yo les digo, ¿saben qué? Invítenme aquí, invítenme allá. No, pues es que luego viven muy lejos. Adivinen, ya tenemos gente de Turquía. ¿Te gustaría ir a Turquía? Pues júntate con Rosina, a lo mejor nos vamos por allá a Turquía. No, hombre, aquí no me dan vacaciones. Todavía no me tocan las vacaciones, como me dijo el productor. Perfecto. Le dije, no hay problema, es mi trabajo. Pero sí, luego a veces sí quiero una vacación. Pero pues ni modo, me encanta estar con ustedes, traerte cosas novedosas, fáciles, que no sé, se necesita tanto. Y que te pueden alegrar el alma, el día y a tu familia. Y ¿sabes qué? Saludo a toda la gente que en el video en vivo me estuvo hablando de España, de Puerto Rico, de Brasil, de México, de Sonora. Hay muchísimas que ya ni me acuerdo de Galicia, de Islas Canarias. Y un beso a todas ustedes. Forman parte del trabajo en este plano de Rosina. ¿Y saben qué? ¿Qué creen que vamos a hacer algo ahora? Es la entrada a la escuela. Es la entrada en que nos tenemos que acostumbrar a un nuevo horario después de vacaciones. ¿Y qué crees que te traje yo? ¿Para aquellas jovencitas o hasta para ti? Hasta para ti vamos a forrar una libreta con mezclilla. ¡Claro! Vamos a utilizar esa mezclilla que nuestros hijos dejan y que te dan no sé qué, como que no la quieres tirar porque ves que tiene partes muy buenas que como en este caso vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos? Pues una, ahora sí que un pedazo, una pierna o una de donde tú quieras de mezclilla. Una libreta. Es sencillísimo este video. Pero ya les he dicho, lo más sencillo es lo más hermoso. Lo vamos a dejar sin adornos porque igual le puede servir un muchacho como a una chica y unas hojitas blancas, tu silicón, tu pistola de silicón y tus tijeras y los lentes de rocina porque si no, no va a quedar bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, en este caso, vamos a forrar una libreta escolar. Pero igual tú puedes forrar una libreta más gruesa, de rayada, de cuadrícula, blanca. Yo te aconsejo que tú también tengas tu libreta porque hay veces que necesitamos pasar unas letras, aunque escribas feo, aunque tengas letra así media rara, tú escribe, escribe las cosas más bellas que te suceden en el día y vas a ver que a través del tiempo vas a ver lo hermoso que has crecido interiormente. Y nos vamos a ahorrar esta hermosa libreta que por ahí alguien me regaló y que también, ya es la segunda para escribir. Aquí ya tenemos muy planchadito, muy acomodadito nuestra mezclilla y aquí está nuestra libreta que va a quedar bellísima. Le damos más o menos dos dedos, dos dedos de tu mano de margen o de, les iba a decir de costura, no, de para corte. Aquí dos dedos de este y dos dedos del otro. Y cortamos. Este no lo tiren porque también vamos a hacer cosas bellas. Aquí ya la tenemos y el lomito, el lomito de la libreta tiene que quedar exactamente en la costura de la parte de la mezclilla. Y le vamos a cortar también de este lado. Igual, dejando un margen de dos centímetros. Que te quede, que no te vaya chueca como rocina. Aquí ya le emparejamos y listo. ¿Ya te fijaste? O sea, ahora debes de tener ya tu pistola de silicón bien calientita y mucho cuidado porque estas pistolas queman horrible. Abrimos nuestra tela y vamos a empezar a usar nuestra pistola de silicón con nuestro silicón. Y le vamos a poner en donde vamos a a pegar vamos a ponerle un poco de silicón. Aquí y la pegamos en el lomito para que la costura nos ayude a que sea el margen y jalamos. Jalamos en la parte de abajo y jalamos en la parte de arriba. Que quede muy pegadito muy alisadito dejamos que se enfríe un poquito y listo. Ya tenemos pegada la parte del lomo de nuestro de nuestra libreta. Aquí ya tenemos pegado lo que es el lomito el lomito es donde van pegadas todas las hojas y le vamos a poner nuestro silicón generosamente le ponemos y doblamos nuestra tela. Lo jalamos muy bien para que quede muy forradito. y nos vamos del otro lado. Levantamos las hojitas y vamos a pegar el otro lado del cuaderno. Si lo están viendo bien aquí le ponemos para que no se nos vaya a zafar. teniendo mucho cuidado teniendo mucho cuidado de doblarla. Aquí ya está pegado de las dos tapas de un lado y de otro. Te tiene que quedar planito porque si no te quedan las tapas muy abiertas. Y vamos a cortar abriendo nuestro cuaderno o nuestra libreta le vamos a cortar aquí donde velo hasta ahí y del otro lado igualmente. Ya cortamos la parte de la costura la dejamos en espera. Ahora vamos a pegar lo que nos faltaba de nuestra bellísima libreta y con mucho cuidado la pegamos. Que te quede hermosa hermosa. Si te faltaba un poquito de pegamento de silicón pues se lo pones en este momento y la planas. Y nos vamos del otro lado de la libreta. ¿Listo? ¿Listo? Y doblamos a que quede muy pegadito y como se levanta un poquito la tela porque tiene doblez igual la hacemos que se baje. Aquí ya tenemos pegada nuestra mezclilla en las tapas de nuestra bellísima libreta. Lo único que nos queda que nos sobraba es que vamos a cortar el sobrante de la tela. Estos pequeños partes de la costura. Y vamos a pegarle aquí hacemos todo un ladito nos acercamos nuestra pistola y le vamos a pasar un poquito de silicón y en la parte de adentro por eso te pedí los cartoncitos blancos para ponerles en esta parte pues para que no se vea la parte de la mezclilla y así le hacemos del otro lado aquí ya tenemos nuestra libreta que no se le nota lo que es la mezclilla y dispuesta esperándonos a que escribamos o que se la des a alguien que tú quieres yo pensé en una niña que se la tengo que regalar y le encontré ya sabes que siempre las mamás andamos guardando todo y le vamos a poner unos detallitos aquí de una niña si es para niño pues igual le pones otra cosa ponemos una libélula que por aquí andaba andaba la libélula y le quitamos lo que es del silicón y le vamos a poner unos duendecitos vas a ver cómo esto hace que cambie totalmente la forma aquí lo vamos a poner que ya se me andaba yendo a bailar y le ponemos una puntita de silicón y la acomodamos aquí es una forma muy hermosa muy ingeniosa y que haces que las libretas cambien que les gusten a los niños o a las niñas y que escriban en ella verá que queda con la mezclilla un nuevo uso que le estamos dando a la mezclilla saludo a toda la gente que me escribe y escribanme más díganme de dónde son aunque me tarde horas en estar pasando textos ustedes no se apuren hoy aprendieron a hacer un maravilloso forro de libreta con mezclilla y nos vemos en la próxima